Música Bueno yo no sé a qué registro estéis acostumbrados A mí me gusta hacer todo tipo de personajes En todo tipo de códigos, convenciones, de géneros Siempre me ha gustado el reto de jugar Acabar de esquizofrénico a ser otro Y la verdad que sí que es un personaje que es más lacónico Más monosilábico, un hombre un poco gris, algo gruñón Un poco maniático, muy taciturno y reconcentrado Y ese es el reto Me gustó mucho el proyecto en su propuesta ideológica Y me pareció un reto el personaje Y también a veces cuando eres actor Necesitas como hacer otra cosa que te cure Cuando digo cure, lo digo en el buen sentido De la anterior De alguna manera del colo de ocho agujillos vascos Al que me estoy muy agradecido Me curó el unamuno de Alejandro Menábar Y luego del unamuno de Alejandro Pues te cura la vida padre Y después por eso siempre La oficina de mi representante y yo Intentamos cuidar mucho el alternar No hacer demasiadas comedias O demasiado drama juntos Entonces bueno, sí, dinero Como una abeja libadora de un lado a otro Pero lo que me encantó del guión Fue una reunión que hice En un bar de Barcelona, el Zurich El lemático de allí que está en el comienzo de la Rambla Donde me explicó su proyecto Vi que era una cosa muy sencilla Pero con pretensiones de hacer algo bonito Y la verdad es que se nota a la mano de una mujer En la dirección Los tempos recuerdan un poco a lo que era Lo que antes se venía a llamar el cine de autor Que no estamos acostumbrados Y sobre todo vi que era una película distinta En otro canta que no hay un amor tórrido Ni celos, ni engaños Ni todo es sutil No es tampoco un alegato, un panfleto político Me gustó Me gustó ver que iba a ser el guión La mano de una directora Y la película El reto era eso Y estoy muy contenta de participar de ella Yo, la mitad de mis películas Han sido operas primas Yo he participado en las tres primeras películas de Bajo Ulloa En la primera película de Mede En la segunda y la tercera En la primera de Alex de la Iglesia En la primera de Nacho Vigalondo En la primera de Jaume Balagueró En la primera de Avelina Prat En la primera ópera prima de muchos Siempre he sido un actor de nuevos realizadores Yo también fui nuevo realizador O sea que Entonces, bueno Para mí es maravilloso Avelina no solo es esta película He hecho muchos cortos Y además Ella lleva en el cine Una veintena de años Haciendo de script La figura del script En una película Es la cara a la que todos miran Para ver si estamos haciendo las cosas bien Un script Gestiona la continuidad Pero tanto En el aspecto técnico De posición de cámara De salto de eje Como en el aspecto artístico Es decir, Carras recuerda Que el cigarro lo llevabas a la derecha Carras cerró la puerta con la izquierda Es decir Es alguien que entiende tridimensionalmente Y es de las personas más capacitadas Mientras se rueda una película De ver Por cómo está rodando el director Cómo la va O desde dónde la va a querer montar Con lo cual tenía Todas las garantías De que estaba en buenas manos Se hizo durante el COVID En Valencia En un momento en que había Mucha incidencia en Valencia Y el gobierno de Chimo Puig En el territorio de Valencia En Calicanto Así que fue duro Fue trabajar constantemente Los actores El día anterior a rodar Que nos dicen Oye tú Como llueve No va a la 14 Va a la 46 Pues te estudias La secuencia 46 En el hotel Sobre todo Si no estás rodando En tu ciudad Donde vives Entonces fue Trabajar y trabajar Salía del hotel Para ir al trabajo Y volvía del trabajo Al hotel Para trabajar Sobre todo O sea Fue duro Fue duro Luego me hace mucha gracia Porque vas a ver Y decir Bueno ¿Cómo has visto Valencia? ¿Qué fue para ti Rodar en Valencia? Y yo pues Como si hubiera rodado en Londres O del hotel Al trabajo Y del trabajo a Londres Cualquier tema social Que tratemos Es necesario a día de hoy Más Si se trata De la migración De la incomunicación De el Distinguir al distinto De esa especie De prejuicio Que tenemos De lo que no es nuestro Pese a que Tenemos a veces Muy poco autoestima Sobre lo que hacemos nosotros Y cualquier cosa Que viene de fuera Es mejor Para ciertas cosas El extranjero Es como una molestia Entonces bueno Me parece que hay que abordar Estos temas Avelina Se nota ya te digo La mano femenina Lo ha hecho de una manera Como tangencial Como dejando en el segundo plano No No ha hecho una película Que Yo creo que Ha querido que hagamos Una reflexión Más que un Alegato O un panfeto Sobre una cosa O una denuncia O un mitin Ha querido que hagamos Una reflexión Sobre cómo somos No olvidemos Que somos Europa Si un gallego Se desplaza a Madrid Tiene las mismas posibilidades A priori Que cualquier otro Si somos Europa Un búlgaro europeo Al venir a España Debería A priori No tener problemas Y no tener problemas Burocráticos ¿Por qué se creen Estos problemas burocráticos? ¿Quién los genera? ¿Por qué Si somos dos Europa No facilitamos esas cosas? ¿No nos hemos facilitado El no tener que presentar El pasaporte en la frontera? ¿Por qué un búlgaro Que es una eminencia? Que es todo un cerebrín Que es un crack Jugando a Brisa Black Gammon Que ha jugado Con los grandes maestros rusos Al ajedrez Tiene que estar durmiendo En un banco Simplemente es porque No habla tu idioma O es de otro sitio ¿Sabes? Es extraño Ajeno Creo que es De esas cosas Que también La mayor democracia Mundial Que es América Nos contamina ¿No? Nos contamina Con sus Halloween Con sus cosas Y también nos contamina Con ese juego Que allí Se enseña Para no ser un loser Un perdedor ¿No? Aquí decimos Pues este chico Mira tenía mucho dinero Le fue muy bien Y muy mal esto Y decimos Ay pobre Y en América decimos Algo habrá hecho ¿Sabes lo que te quiero decir? Tratamos así A todo el mundo Es decir El que es drogadito O el que es alcohólico Es un vicioso No es un enfermo Y bueno Pues Por desgracia Seguimos pensando Que aquel que es de fuera O está durmiendo En un banco Sea de perfil Caucasiano O sea Un negro De acola Bueno Parece más Que se lo merece ¿Me entiendes? Que no empatizamos Con este tipo De gente Y deberíamos Bueno Pues es que Son muy parecidas Yo no Acojo A Basile En mi casa Porque empatice Con su problema Es por Hacer un favor A Morín Una chica Que fue Tuvimos Fuimos algo más Que pareja de Beige Con un carácter muy fuerte Y la cosa Nos salió bien Y me refiero un favor Bueno Dos días Lo hago No empatizo ¿Cómo voy a empatizar Con este hombre Si con mi hija Soy ortopédico A la hora de relacionarme Si soy cubista Si es una cosa Que no tiene fluidez De ahí El hallazgo Y el modo De narrar Tanto en planos Como en tempos De Avelina Estos silencios Incómodos Silencios tensos Es estar en un mismo lugar Uno haciendo una cosa Y no comunicarse Entre otras cosas Porque el idioma Es un hándicap Pero también Porque ¿Cómo voy a empatizar A comunicarme Con un búlgaro Si con mi hija Tengo problemas De comunicación? Maravilloso Maravilloso Yo no hablo Ni papa de inglés Ni papa de castellano Tampoco yo de búlgaro Pero hemos estado Hablando constantemente Y comunicando No sé Si todos los actores Si es una cosa Que tenemos todos O algunos Pero lo cierto Es que los actores Me ha pasado en más ocasiones Con gente que no entiendo Su idioma Pero que puedo tener Largas conversaciones Y entendernos Bueno Tenemos el cuerpo El gesto Las intenciones Los sonidos virtuales Las onomatopeyas Pero me he entendido Muy bien Y cada vez más No, no lo creo No lo creo Yo jugaba Con 14, 15 años Mucho al ajedrez Y luego pues me dio Por otras cosas Y la verdad es que Es una cosa que tengo Muy abandonada A día de hoy Cualquier niño Que se siente conmigo Me gana Mi sobrino me gana Cualquiera me gana Al ajedrez No soy una lumbrera No se puede No tengo Yo tengo como Una especie de facilidad O una cualidad Que es Que soy selectivo O sea Se me dan bien Pocas Pero las cosas Que se me dan Se me dan muy bien Pero hay muchísimas cosas Como la vida en sí Que no es un lugar seguro Que se me da bastante mal